Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marlon, ¿cómo anda todo? Este fin de semana fue la lectura del bando y también este domingo, estamos haciendo este video, el 21 de enero, también fue la coronación y la lectura del bando de los reyes infantiles. La coronación de los reyes del carnaval todavía no se ha hecho, eso va para el 9 de febrero y el carnaval es el 10 de febrero y ya hay ciertos eventos que está el carnaval aquí mismo, ya lo tomes, ya llega más o menos dentro de unos 20 días, son más o menos los carnavales de Barranquilla. Este viernes y noche es la aguacherna, parece ser. El caso es de que la lectura del bando, Melissa Cure, meme, como le dicen, le dieron una llave a la ciudad, estuvo el gobernador, estuvo el alcalde y también se basó fue en la tradición, siempre dijo eso, que la idea de ella es no meter reggaetón, no meter champeta, sino más a lo tradicional acá de nosotros, de Barranquilla, del Atlántico. Cumbia, merengue también hubo, salsa por ahí también hubo, claro que música africana también, que eso de pronto no es de nosotros propiamente, pero aquí se escucha mucho la música africana, pues, el aquén, el chocolate, son de las únicas así que me acuerdo, a mí me gusta mucho la música africana, uno no entiende qué es lo que dice realmente, pero nos gusta mucho la melodía que da esta música, que es totalmente del carajo. También, pues, hizo su lectura de bando, la reina del carnaval, artículo por artículo, que no me voy a poner a ustedes a mostrarles cada artículo necesario, porque casi todos los artículos son la misma vaina, que es lo que dicen. Espectacular, por los que fueron, porque yo no pude ir. Hubo una queja por ahí, por parte de algunos colegas de la prensa, que dicen que no, que cogieron y simplemente Carnaval S.A. le dio boletas, que no dio la acreditación a la prensa, sino que dio boletas a algunos cuantos. Pero, colegas, la lectura del bando era un evento que era pago, primero que todo. Y Carnaval S.A. no se puede dar el lujo, eso es un negocio, amigos, eso necesita generar ingresos. Y no se puede dar el lujo de regalar 100 boletas a 100 periodistas. Lógicamente, ellos tendrán un cupo limitado para los periodistas y se los regalarán de pronto a los que son más amigos y allegados al Carnaval S.A. Por eso es que no sé por qué tienen que reclamar realmente. El hecho de que no vaya, pues, mi hijo, quiere ir, vaya la boleta. Ah, que sí nos invitan a ruedas de prensa, pero... No, viejo, no. Es que las ruedas de prensa son gratis. Y, sin embargo, Carnaval S.A. en las ruedas de prensa nos tiene muy buena atención, nos atiende, nos dan refrigerios. Y no creas que nada más un pan con una gaseosita. No, unos muy buenos refrigerios nos atienden súper bien. Y la verdad que, pues, hey, esto es comprensible. O sea, que simplemente hagan un cierto número de boletas que tienen que entregarle a la prensa. Eso es totalmente comprensible. Y, como les digo, no deben ponerse bravos por eso. El día de hoy, domingo, fue la de los reyes infantiles, la lectura del bando y la coronación. A este sí fui yo, entrada libre, no había limitación para nada. La reina Sammy, espectacular la niña, una niña de 13 años. Me sorprende mucho de ella por la forma tan madura como se expresa y la forma tan segura que la forma de hablar. Una niña que se ve que se preparó muy bien. Lo mismo Emanuel. Habla muy bien el niño. Me gustaría entrevistarlo. Yo voy a ver si trato de cuadrar una entrevista con ambos. Ya entrevistas típicas, como ustedes ya conocen, que son conversación. El evento empezó, primero, pues, con que José Lito, pues, supuestamente estaban jugando al escondido. Y entonces me había un niño llamado José Lito, que era un pro yo, que era José Lito Carnaval. Y ahí empieza y, pues, viene de pronto el niño, se pierde, no lo encuentra. Y empieza lo que es la tradición y empieza, de pronto, nos muestran lo que son las danzas. Todo lo que tiene que ver con el carnaval, espectacular, trajes, todo, muy chévere. Y ustedes, de pronto, aquí lo pueden ver en este video que les estoy mostrando. Yo hice tratar de hacer un en vivo en lo que más pude. Específicamente, es un poco complicado hacer un en vivo porque en la parte donde estaba yo, estaba en plena tarima, había demasiados fotógrafos y, pues, todo el mundo quería tratar de buscar el mejor perfil. En cuanto al comportamiento de los barranquilleros, el general Benavides, comandante de la policía de Barranquilla, dijo que fue un balance muy positivo, que la gente se portó muy bien. Veamos lo que dijo mi general. En la noche del 20 de enero, hemos vivido en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla una noche de alegría, una noche de mucho color. La lectura del bando se caracterizó por un excelente comportamiento por parte de los ciudadanos y eso lo queremos resaltar. En el marco de ese control, de ese dispositivo de seguridad, que contó con cerca de 460 hombres y mujeres y también con tecnología, como drones, apoyo de nuestro helicóptero, hizo que también se viviera una fiesta segura y en paz. Con estas actividades de control, hubo la necesidad de trasladar cinco personas a la UCJ e imposición de un número de comparendos. Seguimos comprometidos con todas las actividades del carnaval a través de este componente importante por parte de su Policía Nacional. Amigos, así siempre tiene que ser el comportamiento de la gente en estos eventos del carnaval. Un comportamiento sano, un comportamiento que provoque ir, necesariamente, pues no hay que ir a hacer vandalismo ni a dañar ningún tipo de eventos. Estos eventos son para el público, son para que la gente disfrute sanamente y goce de los carnavales. Fíjense una cosa, yo el día de ayer sábado fui a un evento en Alboraya, de noche de tambor, de tambo, donde estaban las cuestiones folclóricas de las cumbias, los millos, todo tradicional. Conocí al maestro Eduardo, un maestro que hace las décimas, y uno sabía que existían esas décimas de los carnavales. Yo la verdad estoy un poquito desactualizado en algunas cosas del carnaval, y pues con el medio de mi canal estoy tratando de entrar a estos medios. La noche de tambor, muy chévere, que se tomó la noche de Alboraya, la noche anterior había tomado el barrio San Roque. Y fíjate que fue algo súper sano, la gente se portó bien, me sorprendió mucho que la prioridad no era el trago ni la cerveza, nada de esa vaina. Simplemente gocemos, disfrutemos, escuchemos la gaita de millo, que es un sonido espectacular, y yo se lo estaba diciendo el maestro, que es un sonido del carajo, o la gaita de millo, siempre he admirado ese sonido de esa gaita. Y también todo sano, o sea, no se presentaron ningunos desmanes en estas fiestas carnavalescas, que se hacen en la ciudad de Barranquilla, y esperemos que siempre siga así. Esta semana ya hay una agenda carnavalera, ya la otra semana que viene, ya como les dije, viene la noche de Guachernas, sábado tengo entendido que hay otro desfile, y el domingo que viene, o sea, no este, sino el que viene más adelante, o sea, de este domingo, en 15 días, ya es el carnaval de los niños, un evento que en verdad vale la pena ir. Hay que ver toda la pasión que le colocan estos niños a estos desfiles, la forma de bailar y todo, algo, la verdad, espectacular. Déjame tus comentarios, dime si has ido a alguna fiesta de los carnavales, si te encantan los carnavales, me imagino que sí te deben encantar. Y nos vemos en el próximo video, suscríbete, dale like, y hasta la próxima. ¡Atención, Baranquilla! ¡Atención, Hotel El Prado! Durante los carnavales, estaremos tocando y cantando todos los merengues junto a ustedes. En esa gran congregación, se produce el Hotel El Prado. Sergio Vargas y la Pilar Mónica de Vía Altagrán. ¡Allá los vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!